basado en en puros casos ok, entonces lo presento nuevamente y le doy espacio a la clase bueno, ahora vamos a comenzar queda un ratito, ¿no? queda un segundo, ¿estamos listos? son justo las 11 de 10 ya, perfecto bueno, ahora vamos a presentar la última clase del día de hoy, a cargo del doctor Álvaro Zambrano, que ya hizo la clase de fractura expuesta anteriormente y bueno, el doctor Álvaro Zambrano es médico cirujano de la Universidad de Chile con título de especialidad en ortopedia y traumatología en la misma universidad y es subespecialista en traumatología deportiva en el hospital clínico de la Universidad de Chile, también fue becado en medicina deportiva de cadera y rodilla en la clínica Stigman en Estados Unidos también fue becado en trauma complejo de extremidades inferiores en el Texas Trauma Institute y pertenece al instituto de investigación Stigman-Filipo, actualmente es médico oficial del plantel de fútbol profesional Universidad de Chile y también trabaja como profesor asistente en la Universidad de Chile así que doctor, le damos paso a su clase muchas gracias muchas gracias nuevamente por la invitación para mí es un placer poder compartir con ustedes y la idea es que hagamos este tema super interesante pero bien interactivo cosas de que se vayan motivando en relación a la especialidad y también aprendiendo algunos conceptos clave que para nosotros es importante que ustedes manejen desde un comienzo como les dijo yo soy Álvaro Zamorano trabajo en la Universidad de Chile y estoy a cargo de la docencia tanto de previa como posgrado del hospital clínico así que para mí es un placer nuevamente estar acá no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación es importante que esta diapositiva es super relevante que ustedes empiecen a utilizarla o a verla porque es la realidad de repente alguien que habla y da alguna opinión puede tener algún conflicto de interés debido a que o son pagados por la empresa o son partícipes del estudio o etcétera etcétera y eso es super importante porque así ustedes hacen el filtro de lo que él quiere decir esta es la bibliografía que yo les sugiero está disponible según su necesidad yo se las puedo enviar sin problema va a partir super directo el primer caso es un caso bastante habitual una mujer de 22 años sin ningún antecedente de morbio y que hace dos horas sufre un trauma deportivo sin contacto mientras juega a fútbol y no tiene claro el mecanismo sin embargo no puede continuar jugando consulta por dolor en el servicio de urgencia de 8 de 10 aumento de volumen e impotencia funcional que ha sido progresiva en la rodilla entonces en resumen es un aumento de volumen de rápida instalación con impotencia funcional progresivo desde el momento de la lesión y si uno puede hacer el el punto de inicio es un mecanismo sin contacto probablemente sea rotacional así que el tema es que pensamos hasta el momento que podemos plantear hasta el momento y esa es la idea de juntar lo que el paciente comenta cierto que es muy sucinto y como ha ido progresando en el tiempo entonces una impotencia funcional de rápida instalación entonces nuestro diagnóstico diferenciales en el contexto de una rodilla traumática aguda que probablemente en una persona joven uno asocia a quien no tiene lesión ósea probablemente por probabilidades también y por la calidad ósea frente a un trauma rotacional de no tan alta energía pero si involucra rotación y que es donde acuérdense ustedes que el esqueleto es entre comillas más débil los traumas rotacionales son los que ponen en riesgo todo el esqueleto así que tenemos estos dos diagnósticos diferenciales probablemente de partes blandas cierto roturas meniscales y lesión del ligamento cruzado anterior en el contexto de es lo que primero uno piensa cuando refiere este paciente o ingresa este paciente cierto no sin antes tener claro que hay otro contexto de patología que uno tiene que estar obligado a descartar en el servicio urgencia entonces perdón el en el examen físico así es como ingresa a la urgencia y ustedes se ven que claramente en la inspección uno tiene una o se borra la articulación de manera completa hay un derrame articular franco eso es lo así es como se ve el derrame articular para tensión en la rodilla con un borramiento completo si ustedes ven la zona superior del espacio suprapatelar ahí se ve lleno de líquido que en este momento uno pudiese asumir que probablemente sangre cierto y uno de todas formas intenta seguir la anatomía topográfica que está por fuera de la rodilla cierto y uno empieza a hacer la palpación anatómica cierto y solicitar ciertos rangos de movimiento que para nosotros es súper importante poder hacer eso poder exigir cierto rango de movimiento en la medida que el paciente lo pueda hacer y eso de manera activa como pasivo así que si el paciente no logra hacer activo uno intenta pasivo y a lo que dé cierto sin provocar una tortura obviamente y pasamos a pruebas específicas que pruebas específicas uno puede hacer no no las que requieran más rango articular cierto y de cierta forma existen las alternativas de realizar pruebas de estrés en 0 y 30 grados si el paciente lo puede realizar y en general las pruebas de estabilidad en el plano sagital o sea la indemnidad o no del pivote central o en castellano el cruzado anterior o posterior entonces eso es lo que vamos a ir viendo ahora como parte del estudio habitual o como parte de lo que quiero también que se queden en la cabeza en cualquier momento de una rodilla traumática aguda o un trovillo traumático agudo o una muñeca en el año 20-21 o hace 10 años atrás ya nadie le niega una radiografía a los pacientes es parte del examen físico así que acostúmbrense a revisar la radiografía consensuamente siempre ordenado desde la periferia hacia el centro revisar las corticales ¿cierto? revisar cómo se cómo se orienta la patela en relación al centro de la rodilla ¿cierto? y si hay algún rasgo o trazo de fractura en relación a alguna de las zonas que uno pudiese predecir entonces con esta radiografía en la mano uno puede descartar toda la patología fracturaria o todo el trauma óseo y con eso uno abocarse claramente en progresar nuestro examen físico a algo ligamentoso o de parte blanca entonces aquí tenemos la prueba de Lachman que se hace en 0 y 30 grados ¿cierto? y en la medida que el paciente la pueda aflectar uno progresa un poco más entonces ese es el rango pasivo y después hacemos nuestra prueba de inestabilidad anterior que ahí claramente es positiva con un movimiento anterior patológico de la rodilla entonces ahí ya tenemos con maniobras bien precisas y efectivas ya tenemos casi completo el diagnóstico esta es la prueba esta tabla muestra cuál es la eficiencia que tiene nuestro examen físico para el ligamento cruzado anterior y si ustedes se fijan el paciente tanto anestesiado como despierto tiene una alta sensibilidad y especificidad sin embargo el el PO shift y el cajón anterior que es lo que nosotros podemos hacer también con el paciente despierto no tiene tanta eficiencia ni efectividad ¿por qué? porque requieren de más flexión de rodilla aquí tenemos las pruebas nuevamente aquí tenemos la prueba del del estrés en varo y valvo en 30 grados ustedes ven ahí en 0 y 30 en 30 grados cómo se hace la estabilidad en varo ¿cierto? y cómo en 0 grados después se repite y nuevamente la estabilidad en 0 y en 30 y 0 grados para el valvo hicimos varo y valvo ahora pasamos a nuevamente a hacer el cajón anterior en un paciente un poco más no una rueda traumática aguda sino en un contexto más más crónico y ahí se ve cómo se cómo se realiza la prueba se fija el tobillo abajo y después estamos probando cajón posterior y nuevamente la prueba más simple que nosotros realizamos siempre que es nuestro test de de Lachman para evaluar el ligamento cruzado anterior con la rodilla en 30 grados movemos la tibia hacia anterior entonces aquí viene nuestra primera pregunta para todos ya está un poco resuelta pero igual interesa poder conocer su modo de razonar y aquí está nuestra primera pregunta que nos dice cuál es el diagnóstico diferencial a plantear más probable la fractura de los predios tibiales la lucración de la rótula una rotura meniscal enlace de balde la rotura del ligamento cruzado anterior o una lesión de cartílago todas estas lesiones son probables en el contexto de una radiotraumática aguda pero con lo que ya avanzamos podemos tener algo un poco más preciso doctor están respondiendo así que vamos a dar 20 segundos y cerramos la votación ahora interesante que existen dos diagnósticos mucho más frecuentes en el contexto y ahí está claramente puesto las posibilidades más habituales una rotura meniscal simple no tiene tanto derrame articular pero sí una rotura meniscal en asa de balde en asa de balde significa que el menisco se desinsertó de su de su de su periferia y puede estar bloqueando la rodilla con una alta tasa de de dolor básicamente y de derrame articular que es básicamente sangre ok quedan 8 segundos sí está está perfecto 3 2 1 ya finaliza la votación ganando la opción D con un 80% de los votos dónde está ahí está perfecto rotura de ligamento y el segundo claro ahí se es interesante poder revisar aquí estoy no sé si lo están viendo pero pero es interesante tener claro que obviamente el ligamento cruzado anterior ganó porque entendieron un poco por dónde va la cosa pero la fractura claramente tendría que ser cero haber sido cero porque tenemos una radiografía que está negativa es muy poco probable que una fractura de platillos tibiales o cóndilo pase desapercibida al ojo de un examinador o de un traumatólogo o del imaginólogo así que en verdad y la segunda opción para mí puede haber sido la rotura meniscal en hace balde que es por lo que les comenté las lesiones de cartílago también pueden suceder así que no es tan infrecuente entonces ahora vamos a preguntarnos acerca del manejo y como médicos generales probablemente teniendo el diagnóstico ya más o menos avanzado sabemos para dónde va la resolución de este enfermo preguntarnos si necesitamos analgesia endovenosa o analgesia bioral y probablemente en el contexto agudo si llega un servicio de urgencia vamos a empezar con una analgesia endovenosa pero esta diapositiva se va a repetir para el resto de los casos pero vayan pensando cómo resolver porque es el orden mental que uno tiene que tener cuando va a resolver este tipo de pacientes entonces la disponibilidad de un endovenoso versus un vía oral a veces es mucho más rápido sin embargo los sublinguales tienen una tasa muy similar de biodisponibilidad así que también son una alternativa inmovilizador versus nada uno pudiese dejar a estos pacientes sin inmovilizador pero por comodidad y por buena por buen trato entre comillas a veces los pacientes solicitan o quieren o van a buscar una inmovilización los pacientes que tienen trabajo hay que dejarlos con licencia no hay que el paciente tiene una lesión no puede seguir trabajando a no ser que trabaje en condiciones pero siempre uno tiene que ofrecerle el reposo médico porque es parte de su tratamiento y el control probablemente uno tenga que si uno entendió la patología y sabe que está sospechando una rotura al ligamento cruzado anterior uno pudiese dar una buena analgesia dar la licencia hasta que llegue al control y probablemente ese control tiene que ser con algunas condiciones como completar mayor estudio así que no tengan un susto de progresar en completar el estudio porque probablemente eso le va a quitar le va a quitar o va a ser más eficiente y más directo el tratamiento entonces este paciente lo que requiere para diagnosticar definitivamente lo que tiene es una una resonancia nuclear magnética que cualquier médico está en condiciones de solicitarlo así que probablemente lo que yo le recomiendo es que llegue y que llegue al traumatólogo con una sospecha de rueda traumática aguda pensando una rotura cruzada anterior con una resonancia en la mano y esto es lo que vamos a ver nosotros este es el patrón de edema óseo que uno ve en una rotura cruzada anterior con una rotación con una impactación del cóndiro femoral lateral ¿cierto? con un patrón de edema lineal que se ve en el platillo muchas veces no tan menos más marcado que este pero aquí lo que muestra es que la rodilla se subluxó rotacionalmente y en el cuadro del centro se ve claramente como el ligamento cruzado anterior no está y eso certifica y determina la completitud del diagnóstico entonces es importante que hagamos la resonancia también para descartar las lesiones asociadas y las lesiones asociadas en un ligamento cruzado anterior son en el agudo son la rotura del ligamento medial del colateral medial por el valgo también por el valgo y la impactación el menisco lateral ¿cierto? y el edema óseo que puede determinar una lesión de cartílago de la misma zona de impactación el resto y la asociación a lesiones del pivote central como cruzado anterior y posterior o de las esquinas posterolaterales son lesiones de más alta energía y que probablemente en un trauma rotacional puro no se dan pero si hay que indagar de cierta forma en el en el contexto de otro tipo de caída de altura de deporte un poquito más más de más energía o de colisión como como el rugby etc la resonancia magnética de la rodilla está súper bien descrita en este capítulo que como les digo va a estar disponible para ustedes cuando lo necesiten entonces a modo de resumen de este caso una hemartrosis de instalación precoz o sea una rodilla con edema con hemartrosis en un porcentaje muy alto y ahí uno tiene que descartar si es fractura o lesión de parte blanda ¿cierto? que la descartamos con radiografía el LACMAN el examen físico de elección para descartar la lesión ligamentosa la evaluación por traumatólogo no debe ser urgente pero con un buen manejo energético y estudio completo y no se olviden de la licencia es súper importante que la licencia sea parte del tratamiento que ustedes van a indicar va a pasar al segundo caso un paciente de 54 años hombre sobrepeso tabáquico ¿cierto? con una caída de motocicleta con caída de la extremidad inferior izquierda no recuerda exactamente el mecanismo llega a su servicio de urgencia ustedes realizan el protocolo de trauma refiere dolor localizado en la extremidad y aumento de volumen y potencia funcional de su rodilla izquierda ¿cierto? y aquí viene una contextualización que es de un poquito más alta energía que uno ya pierde el control del momento en el cual se produce el trauma porque se produce esta caída en la motocicleta y ahí se mezclan mecanismos pero uno asume que ya hay más energía involucrada y tenemos que siempre ordenarnos en el contexto porque no es lo mismo un paciente con un politrauma con un trauma de extremidad inferior o ese paciente que se cae de baja velocidad o este paciente que llega y tiene una caída en motocicleta y un accidente de altísima energía donde tienen que extricarlo entonces siempre el contexto es súper relevante que ustedes lo vayan afinando y en general cuando uno empieza a tomar decisiones tienen que hacerse ciertas preguntas que a uno le tienen que dar una limpieza de lo que va haciendo va sacando las cosas complejas y quedándonos con lo simple entonces tenemos que preguntar si el paciente tiene un TEC asociado si está consciente o no tenemos que aplicar la escala de Glasgow ¿cierto? después tenemos que ir a buscar si tiene trauma asociado o no torácico trauma de abdomen o pelviano asociado y si es que nos quedamos solo con la parte musculoesquelética estamos avanzando bastante bien y el paciente pudiese tener un contexto un poquito más relajado de la tensión pero estos pacientes ingresan al servicio de urgencia con un diagnóstico de trabajo que uno tiene que ir limpiando y uno tiene que ir viendo aplicando el ABCD del trauma y hay que entrenarse para la toma de decisiones en ese sentido entonces nuevamente vamos al examen físico siempre vamos a hacer la inspección la palpación anatómica superficial uno asume asume que tiene un trauma probablemente ya un poquito de más alta energía asume fracturas asume ciertas cosas que hacen que la movilización de estos enfermos sea un poco menos tiene que ser más prolija porque probablemente van a generar dolor y eso uno tiene que limitarlo y tratar de mover en la medida que se pueda revisar el estado de parte blanda y ver qué pasa este es el contexto del paciente y ahí tenemos nuestro paciente con esta deformidad de la rodilla un poco en varo con este gran aumento de volumen y si ustedes se fijan y ponen un poquito de ojo ya tiene cierta cantidad de flictena cierta cantidad de daño que uno puede asumir de un poquito más alta alta energía entonces qué imágenes le solicitamos y aquí viene la segunda la segunda encuesta ya fue lanzada tienen 25 segundos entonces lo clásico lo importante que tengan claro es que depende del contexto que ustedes tengan es la cantidad y la gravedad o sea y la profundidad de los exámenes que vamos a hacer si tienen posibilidad de hacer radiografía siempre háganla siempre es importante tener la radiografía como les dije es parte del examen físico si pueden hacer una tomografía computada si tienen equipo resolutor pueden hacerlo si si tienen la posibilidad de hacer angiotag o resonancia magnética dependiendo del contexto pero también hay algo que uno asume como inicial entonces la pregunta va al hecho de qué con qué quieren afinar el diagnóstico de estos 10 segundos más y ya cerramos aprovechen de votar no tengan miedo al error así que 5 segundos 2 1 y la cierro y ahí está el resultado perfecto es una dispersión interesante porque porque probablemente lo que nosotros lo que ustedes pueden hacer como medios generales básicamente es la radiografía pero si ustedes me preguntan a mí el estudio pueden ser todos y dependiendo de cómo vaya evolucionando cómo vaya viendo es cómo lo vamos a pedir y en qué momento lo vamos a pedir así que lo vamos a ir viendo vamos a ir viendo de a poco esta es la radiografía del enfermo y vemos una luxofractura de platillos tibiales esto es una una rodilla que probablemente muy dañada muy complejamente dañada si ustedes se fijan el cóndilo femoral el platillo tibial lateral sobrepasa el borde del cóndilo femoral lateral eso lo califica como una luxofractura de rodilla tiene una impactación central súper importante en el pivote central hay un ensanchamiento en la rodilla estas son las lesiones que se califican como de altísima energía con gran daño o impactación articular probablemente van a requerir de un manejo estadiado o sea de dos o tres pasos antes de la cirugía definitiva si es que vamos avanzando bien entonces con una radiografía para nosotros en el contexto ya hicimos el diagnóstico de una luxofractura de rodilla pero probablemente hay algunos otros que no tengan tantos recursos como finalizar el estudio complementario y que la radiografía en cuatro proyecciones pudiesen darle más más información pero insisto si uno va a la literatura dura y qué es lo que son las recomendaciones para la toma de decisiones si probablemente el colega que está tomando decisiones está trabajando en un hospital que no tiene más que una radiografía probablemente él no sea el más capacitado para resolverlo y tiene que derivarlo para nosotros probablemente el ingreso inicial sea con una radiografía en dos proyecciones y con eso estamos perfectos y podemos seguir avanzando como en cualquier como en cualquier fractura articular con una con un escáner una tomografía axial computada que nos va a decir cómo está la articulación cuán debrimida está cuántos fragmentos tengo y nos permite planificar una cirugía porque básicamente estos pacientes van a cirugía en general lo que ha cambiado un poco el tema del platillo tibial son las fracturas de los cóndelos posteriores la zona posterior de los platillos tibiales y eso le ha dado un entendimiento mejor a la patología y mejor resolución por lo tanto es relevante la evaluación imaginológica con TAC un detalle que les quiero comentar eso sí que en general nosotros recomendamos una sigla que en el fondo es planificar con el escáner en distracción o sea un paciente ingresa se ve esta radiografía con impactación se pasa a pabellón para un tutor externo que distraiga la articulación y nuevamente pasa al escáner para ver qué es con qué nos quedamos el escáner no se hace con la rodilla luxada el escáner se hace con la rodilla reducida y eso es lo importante de poder entender nosotros no hacemos dos escáner se hace uno solo y se hace después de pasar por el tutor externo eso permite identificar ciertas cosas que un concepto que nosotros utilizamos que es la ligamentotaxis la capacidad que tienen los fragmentos de estar unidos a la cápsula articular y que por distracción se reducen de manera espontánea y eso nos ayuda a planificar la cirugía este es el escáner del enfermo se fijan a pesar de la distracción con el tutor queda luxado queda impactado y la rodilla queda subluxada eso nos habla de un componente un poco difícil de controlar que vamos a tener que trabajar en la cirugía de manera muy 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 acuciosa se fijan el compromiso posterior todos los cuadrantes involucrados en el daño de la articulación y en estos pacientes una alternativa también de alta energía desde las fracturas que involucran en el platillo tibial medial hacia las más complejas de los dos cóndilos se recomienda el uso del angiotac para descartar el compromiso de la de la trifurcación en algunos casos que pasa donde termina la arteria poplite así que ojo con eso estar atento no olvidar que hay lesiones vasculares asociadas y resonancia magnética de urgencia o diferido en general nosotros por el manejo y la resolución que le damos a estos enfermos asumimos una alta tasa de lesiones ligamentosas y meniscales eso está publicado en la literatura más del 90% de las lesiones tipo 5 o 6 tienen lesiones ligamentosas y meniscales pero como probablemente la cirugía vaya a resolver la mayoría de los problemas meniscales que son los que le cambian el pronóstico la fractura platillo tibial y la resolución en diferido de las lesiones ligamentosas no lo hacemos en agudo sino que lo hacemos en diferido probablemente cuando la resolución quirúrgica ya lleva su tiempo y está evolucionando entonces los diagnósticos diferenciales ya los vimos probablemente una ruida traumática aguda ósea es básicamente la fractura platillo tibial o de los cóndulos femorales o las abulsiones de las espinas tibiales y el manejo nuevamente analgesia endovenosa una vía venosa probablemente a este enfermo hospitalizarlo cierto y movilizarlo y traslado en condición como ya vimos ustedes no van a resolver este enfermo pero si tienen que manejar el dolor tienen que ver de cierta forma que este progreso de daño de las partes blandas como cuando van a empezar a ver más flictena o no está progresando rápidamente si usted llega al paciente y a la hora que ya lo tienen ahí empiezan a ver más flictena significa que eso está evolucionando y que tienen que trasladarlo con un poquito mayor premura y en ese sentido probablemente tienen que trasladarlo en ayuno y avisarle porque probablemente al centro resolutor llegue de manera tal de que lo puedan operar y mayor estudio ya lo vimos y completamos con todo lo que necesitemos entonces la lesión asociada el síndrome compartimental que puede llegar hasta un 53% lesiones 5 o 6 y el compartimento anterior es el más afectado el tibial anterior y los extensores de los dedos hay lesiones del nervio fibular común en esta lesión es más frecuente cuando hay luxación del platillo tibial lateral de la arteria de paulidia 1% pero es devastador así que probablemente por eso que uno le pone un ojo al angiotag y uno tiene que ir a diagnosticarlo ¿cierto? y como les dije ahí ligamento menisco en general es el porcentaje amplio de todas las fracturas platillos tibiales pero son 56 71% que no es menor en términos de clasificaciones de fracturas platillos tibiales la clásica es la clasificación de Chatzker que ahora en 2018 tuvo una modificación pero esa es la que les quiero mostrar Chatzker 1 un cizallamiento del platillo tibial lateral la 2 con hundimiento del mismo fragmento cizallante la 3 es depresión pura del platillo tibial sin cizallamiento la 4 es fractura del platillo tibial medial como se ve en la imagen ahí con compromiso probablemente muy probablemente de las espinas tibiales y la 5 que es fractura de ambos platillos tibiales y la 6 que es una disociación de la metáfisis en general incluso entre nosotros tiene una calidad inter observador no es tan buena es deficiente pero si permite planificar la cirugía y pedir bien el escáner esto es lo más nuevo nosotros los que nos dedicamos a ser trauma de rodilla sin un escáner no podemos planificar nada muy bien así que lo más relevante es todo el tema de las clasificaciones que nos permiten ver las zonas posteriores y cómo tenemos que resolver la fractura y también uno pudiese avanzar también a fracturas de cuadrante y eso es en realidad lo más nuevo y lo más relevante y así es como le cambia el pronóstico a los enfermos en términos de evaluación de partes blandas lesiones cutáneas que van del grado 0 al 3 ¿cierto? la clasificación de Cherne y esto es más imagen clasificación 0 sin daño la 2 un par de flictena la 3 está lleno de flictena y la 4 un desforramiento cerrado que básicamente nos va a cambiar el pronóstico y ahí le hicimos nuestro tutor externo que básicamente queda con el mismo el mismo desanchamiento posteriormente pasamos a la fractura en 2-3 semanas con reducción anatómica el ancho de la articulación el slope tibial que es la caída del platillo y este paciente queda en descarga por hartos meses hasta que empieza a consolidar y después empieza su rehabilitación definitiva con rango desde un principio y evaluación en el futuro de las secuelas funcionales secundarias entonces la evaluación de cualquier traumatismo no debe centrarse solo en el segmento afectado siempre hay que buscar y descartar traumas de otros segmentos y el examen físico es fundamental descartemos activamente las lesiones neurovasculares y el adecuado manejo inicial mejora la evolución y el resultado final de estos enfermos tengo un par de casos súper nefastos que no han tenido una buena evolución hay un par de pacientes que por deficiente evaluación inicial han terminado en síndromes compartimentales que han terminado en amputación así que es tarea de todo desde el inicio el diagnóstico hasta el final cambiar el pronóstico a los enfermos vamos por un caso más habitual una señora de 63 años con esto hipertensa resistencia a la insulina hace tres meses refiere aproximadamente una flexión profunda y giro un derrame de leve y dolor a la flexión profunda y hoy se reagudiza con una sensación de bloqueo articular sin sensación de inestabilidad pero en el fondo la señora tiene un déficit de extensión y lo refiere como tal que tiene la roya traba y la señora consulta por esta crisis entonces al examen ya vimos nuevamente buscar la inspección el trofismo probablemente esta señora tenga atrofia de la musculatura secundaria de esta lesión de larga data no se olviden que el esqueleto la musculatura reacciona con atrofia cuando el trauma es muy mantenido en el tiempo cuando la lesión está en el tiempo la palpación nuevamente superficial vean el alineamiento si tiene eje normal eje en varo o eje en valgo pedir el examen físico el ROM el rango activo o el rango pasivo ¿cierto? y las pruebas específicas que ya vamos a ver entonces les quiero preguntar acerca de cuál de estas pruebas no es una prueba de patología meniscal a ver cómo andan de la memoria si se acuerdan esta es una pregunta un poco un poco más de memoria entonces tenemos la alternativa de la palpación de la línea articular el McMurray que es una flexión con varo o valgo con rotaciones el Tesalí que es apoyo de peso más flexión rotación de rodilla la prueba de Steinmann que es rotación con la rodilla flectada ¿cierto? y la prueba de Aplay en distracción así que una pregunta un poco más específica pero interesante porque la vamos a discutir en un ratito ¿ya vamos a dar 20 segundos más? sí quedan 10 segundos 5 segundos y cerramos perfecto bueno en orden la palpación de la línea articular es una excelente prueba es la prueba inicial de la patología meniscal si uno toca la línea articular interlinea y tiene dolor no hay que seguir porque en el fondo es tortura para mí es súper importante que se tenga el concepto que el examen físico no tiene que ser una tortura y tiene que darnos información no tiene que ser así como por tocar a los enfermos el McMurray es clásicamente la prueba así que ahí debería haber salido cero esperada cero pero bueno el T salió una muy buena prueba que se hace cuando un paciente uno quiere descartar la patología meniscal y ya hizo todas las pruebas y a pesar uno sigue pensando y uno lo hace apoyar su peso más flexión el Steyman es una buena prueba y el Aplay en distracción es la respuesta porque el Aplay en distracción revisa los ligamentos vamos a mirar ahora las pruebas esta es la prueba inicial el derrame articular el dolor en la interline el test de McMurray medial el McMurray lateral el test de Aplay en compresión la maniobra de distracción es básicamente para ver los ligamentos y la prueba de T salí si ya pasó todo y la resonancia muestra algo y uno quiere hacerlo probablemente ahí está el descarte final y aquí un par de videos para que vean cómo se hacen las pruebas entonces tenemos McMurray cierto a la izquierda en el centro la prueba de Steinman y la prueba de T salí a la derecha más extremo a la derecha perfecto no se olviden que las pruebas McMurray van a buscar o van a tratar de buscar en el fondo el pinzamiento del espacio en la rodilla entonces el examen físico de este caso es una marcha claudicante con un eje neutro con una atrofia del cuádrice derrame moderado rango limitado en extensión dolor de la palpación de la interlínea un síndrome un McMurray medial y una rodilla estable entonces los diagnósticos diferenciales de este caso probablemente una señora que tenga riesgo con artrosis que tenga una alternativa de edema ósea espontáneo pero probablemente con la patología previa o los tres meses de dolor ya se hace mucho más frecuente el tema de la de la rotura meniscal que probablemente sea el diagnóstico diferencial como más probable y al final cualquier sinovitis monoarticular del área mesenquimopática tenemos que descartar si es que no hay una causa mecánica si no nos queda tan claro y tendríamos que estudiarlo para derivar ¿y qué le pedimos a este enfermo? el estudio inicial siempre es con radiografía no le nieguen una radiografía a nadie nunca por favor y la radiografía es parte del examen físico así que esta radiografía muestra patología ósea negativa así que progresamos con nuestra patología meniscal y vemos como tiene una gran rotura meniscal que probablemente le está bloqueando la rodilla y en los cortes agitales y coronales se ve el daño con el signo de la flecha como sale ahí y el manejo básicamente nuevamente analgésico si está con una crisis y fue a la consulta probablemente mejora la analgesia infiltrar es una buena alternativa corticoides por una vez por un par de veces es una muy buena salida en estos pacientes puede liberar la rodilla puede bajar la ansiedad puede cortar el ciclo vicioso de dolor y eso es muy bueno se puede partir o no con la kinesioterapia probablemente si están muy seguros que una lesión meniscal y tienen una larga espera con el traumatólogo una buena forma de optimizar ese cuadriceps de que empieza a mover más la rodilla de que la persona se sienta menos discapacitada de mandarlo al kinesiólogo y aquí viene toda la parte que decidimos nosotros si se puede hacer una artroscopía o no o probablemente si tiene mucha artrosis va a pasar a una necesidad de una prótesis no se olviden de la licencia y el control tienen que hacerlo con el estudio completo probablemente entonces no olvidar que todo cuadro crónico se puede reagudizar el trauma generalmente es rotacional o postural las señoras se quejan después de estar mucho rato en una posición específica el manejo analgésico avanzado puede ir con una infiltración y derivar con imágenes para decisión final del manejo por traumatólogo y el último caso es un caso muy frecuente también un hombre de 48 años masculino que sufre caída de escalera refiere golpe directo en la rodilla dolor e impotencia funcional esa es la imagen de ingreso así tiene derrame y al examen físico tiene una gran cantidad de derrame tiene una gran una gran dolor a la movilización y uno no puede no puede hacer esa contracción de cuárese porque le duele entonces aquí viene nuestra pregunta en relación a el diagnóstico diferencial ¿cuál sería el diagnóstico diferencial menos probable en esta lesión? rotura del tendón patelar fractura de patela rotura del tendón cuadricipital rotura del ligamento cruzado posterior y fractura de las espinas tibiales entonces es una rodilla traumática aguda que tenemos que tenemos de incapacidad para mantener la pierna extendida y ahí tenemos nuestras posibilidades diagnósticas ahí tú me avisas sí que sea una más perfecto es interesante que con una maniobra simple con una extensión una extensión activa de la rodilla uno puede diagnosticar básicamente casi todo el compromiso del aparato extensor así que aquí aquí cayeron y cayeron porque la rotura del ligamento cruzado anterior del cruzado posterior se asocia a la lesión del aparato extensor cuando hay más energía involucrada probablemente rotura del tendón patelar y el tendón cuadricipitar estén asociados a roturas del ligamento cruzado posterior pero no y no es tan menos probable el menos probable es la fractura de espinas tibiales tiene otro mecanismo es otra lesión la rotura del ligamento cruzado posterior y es el mensaje de esta pregunta se puede asociar secundariamente a la lesión del aparato extensor y aquí el aparato extensor era el más dañado entonces esta es la radiografía de nuestro enfermo y aquí tenemos una alternativa que es que la patela esté alta uno puede hacer las mediciones existen dos o tres índices que permiten saber cuán alta está la patela el índice de Insal Salvati el catón de Champs y eso permite ver cuán alta está la patela y ahí si tienen la patela alta en este contexto el diagnóstico diferencial más frecuente es el rotura del tendón patelar y como en este caso una fractura transversa de la patela que tiene indicación quirúrgica en casi todos los casos el manejo de esto es en la urgencia analgésico inmovilización con la rueda extendida no manden al quinesiólogo no tiene ninguna indicación partan con una licencia larga si el paciente lo necesita porque este paciente va a estar esperando la cirugía no hagan una licencia por 5 o 10 días hagan una licencia por 30 días y al final yo lo voy a dar también 30 o 60 días más las fracturas no consolidan en dos semanas entonces ustedes tratan al enfermo o den la licencia que corresponde en el tiempo y el control es precoz lo antes posible con el inmovilizador porque la cirugía es lo que hay que hacerle a este enfermo entonces en este paciente la cirugía que se hizo fue lo que clásicamente hacemos que es la reducción y estos síntesis con asa de alambre y una aguja probablemente ahora hayan más cosas hagamos cosas diferentes pero el mecanismo de resolución es el mismo recomponer el aparato extensor con una banda de tensión que se llama entonces el déficit de extensión activa es sinónimo de evaluación por traumatólogo a la brevedad resolución temprana requiere derivación temprana y manejo analgésico adecuado es importante para el control de la patología este es una de las pruebas o sea una de las tablitas de resumen que están en los artículos que tengo para compartirles y es que es básicamente muy interesante porque resume súper bien los diagnósticos diferenciales dependiendo de la condición de los pacientes condición mecánica o condición crónica así que es súper bueno que lo tenga eso es lo que les quería mostrar así que muchas gracias a todos ahora pasamos a las preguntas si muchas gracias usted doctor por su clase no sé si querrá leer las preguntas hay uno que dice hay una pregunta dice cómo llegó a trabajar en el club eso si querés le comparto mandame un mail y ahí conversamos llevo 10 años en el fútbol trabajé antes en la selección probablemente sea sea por 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 gusto propio y por estar ahí siempre en esta cosa siempre hay que estar ahí ¿cuán seguido se sugiere pedir regrafía túnel intercondible en sospecha de rotura de ligamento cruzado? nunca no pedimos la regrafía túnel en general el túnel es una posición un poco incómoda a veces en la rodilla traumática aguda pero el set de trauma en rodilla hace años atrás se enseñaba como AP lateral y túnel en la actualidad con el tema de la con el tema de la del escáner y la resuadía magnética que es mucho más accesible con dos con dos proyecciones AP y lateral basta movilizar la rodilla para tomar una regrafía no es muy bueno menos un axial de ródula que el paciente tiene que flectar así que eso no es por tortura las dos imágenes eran de derecha izquierda puede ser puede ser pero es para graficar en el fondo los conceptos ¿en qué contexto una rodilla se considerará como una enfermedad profesional o accidente laboral? bueno en general existe una sola condición de problema de rodilla como enfermedad profesional que es la enfermedad de rodilla de los mineros del carbón que eso se llevó a un consenso que la ley permite que eso que el paciente que se agachó mucho en el tiempo en ese tipo de contexto la patología se puede asociar a su trabajo pero en general no hay ninguna patología crónica que se asocie como enfermedad laboral a la a la rodilla que no sea en ese contexto una enfermedad de rodilla de los mineros del carbón y si accidente laboral casi todo probablemente trauma de rodilla roturas de ligamento cruzado anterior roturas meniscales y ahí hay una disquisición porque probablemente si en el informe o en la resonancia se vea que hay una lesión meniscal antigua en el contexto laboral uno pudiese eventualmente tener solo la resolución de una parte de la rodilla que es un sinsentido pero así es la ley entonces es parte del problema de la patología de rodilla crónica sobreagudizada en el contexto laboral doctor también hay algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está a la izquierda y parten desde Martín Ventacur ¿cómo se comporta la vejiga en chupia? o sea en el fondo no sé dónde no sé dónde viene ese sí no me equivoqué yo era justamente el de abajo ¿el de abajo? espérate es que también terminamos justo el 11 dijo la glasa anterior ah perfecto la segunda rotura si llega el paciente en agudo con mucho edema y no nos deja hacer un buen examen físico ¿cómo diagnosticamos? sí no no hay problema es súper importante que el objetivo el objetivo de ustedes es manejar al enfermo y el problema del manejo de urgencia es el dolor así que inmovilización y una buena analgesia sospecha diagnóstica derivación temprana del traumatólogo en 5 o 10 días no va a cambiar ese pronóstico nadie se va a operar un cruzado antes de 3 a 6 semanas probablemente así que si es que requiere cirugía o requiere de resolución está bien mandar inmovilizado y con una buena analgesia y con la licencia que corresponda respecto a la licencia cierro dura google cruzado ¿cuánto tiempo es prudente? yo les recomiendo que en patología que ustedes no van a resolver y saben que no pueden resolver hasta el control y en general eso les permite una resonancia magnética se puede agendar una cita por 5 o 10 días no antes así que por 2 semanas está perfecto cosa de que el paciente tenga tiempo para hacerse el examen y para ir a la consulta a atenderse las licencias médicas ¿cuántos son emitidas? las licencias médicas son es interesante que hagan hartas preguntas porque nadie enseña el tema de las licencias médicas y en general en patología traumática ósea una fractura están absolutamente autorizados desde el punto de vista médico legal es una lesión grave y las lesiones graves tienen reposo por más de 30 días así que una licencia por 30 días está perfecta y en general en la actualidad con el tema de la pandemia se cambió un poco la capacidad que uno tiene para prolongar la licencia y uno puede dar hasta 60 días sin problema pero es prudente que mande la licencia hasta el tiempo que el especialista lo va a resolver Cristian Manrique pregunta ¿en fractura la consolidación con esto? ¿en fractura la consolidación con estos como alambres luego se retire? bueno no son como alambres son alambres efectivamente son alambres y las agujas de Kirchner son alambres más duros que tienen una capacidad de mantenerse en el tiempo la consolidación se permite a través de la compresión que dan estas asas de alambre por la zona anterior de la patella y efectivamente la tasa de retiro ha hecho de que uno se cambia se cambia a implantes que tengan menos tasa de retiro como unas suturas que tienen tanta fuerza como un alambre y que en general no se molestan o sea no molestan en la zona anterior de la rodilla pero si se retiran una vez consolidados si le molestan y la tasa de dolor de eso es como el 70% así que casi todo eso se retiran así que una buena pregunta porque esa es la realidad Ok, muchas gracias por sus respuestas también hay dos participantes asistentes que son Camila Peña y Diana Monizada si es que desean hablar por el micrófono les podemos dar los permisos pero tienen que decirnos que están aquí para poder no, ahí bajo la mano uno y Camila Peña no sé si deseas decir tu pregunta por micrófono no, me parece que no no, entonces esas serían las preguntas doctor muchas gracias por su clase y por su tiempo y también perdón por el retraso que tuvimos en las clases no, tranquilo no hay problema así que nada agradecerle a ustedes por la oportunidad y ojalá que les haya sido de provecho trate de ser lo más didáctico posible y bueno ustedes saben en el servicio de traumatología del hospital me pueden encontrar y tenemos disposición para la ayudantía de ayudantes de alumnos hay harta investigación que hacemos tenemos un grupo de trabajo súper súper bueno así que en verdad siéntanse en la libertad de buscarnos como para progresar en esto porque tenemos harto que decir y ya nos están viendo en el mundo estamos publicando así que en verdad estamos bien y queremos tener más alumnos para trabajar así que bienvenidos todos cuando quiera un saludo Gracias.